Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Adriana y hoy les tengo un nuevo video de maquillaje, pero este no va a ser como el anterior, donde no hablé nada de nada. Este video va a ser un tipo tutorial, así más platicando, ¿no? Espero y les guste. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal y dejarme ese like. Me ayudaría muchísimo, de verdad. Yo sé que no somos muchos, somos apenas unas 20 personas, algo así. Pero sí les quiero agradecer de todo corazón a cada una de esas personas que se tomó el tiempo de suscribirse a mi canal y de ver mis videos. ¡Un beso! Y bueno, como les iba diciendo, hoy les tengo un nuevo video de maquillaje. Como pueden ver, yo ya tengo el rostro hecho. Todo lo que tiene que ver con base, corrector, iluminador y contorno, yo ya los tengo. Bueno, perdonen, tuve que apagar la cámara un momento, porque como pudieron ver en las imágenes anteriores, el niño que vieron, ese es mi hijo, el amor de mi vida. Resulta que entró al cuarto diciendo que se aburría y que si se podía quedar conmigo un rato. Yo le dije, claro que sí, que no había ningún problema. Ya al final se arrepintió y se fue. Ya no se quiso quedar, se fue para su cuarto a jugar, ¿no? Se los comenté por si se preguntaban quién era ese niño o qué hacía ese niño en el video. Bueno, sigamos con el maquillaje. La verdad no tengo ni la más mínima idea de qué maquillaje hacer. Solamente vi esta paleta que seguramente ya la habéis visto en el haul. Estos son los colores. Y la vi, la vi, la vi, la vi. Y decía yo, es que la tienes hace ya como unas dos semanas, algo así. Y no la usaste. Aparte de hacerle swatches, nada más. O sea, nunca la usé para ningún maquillaje, que si para mi canal de YouTube o para simplemente salir a la calle o alguna fiesta. Nunca, nunca la usé. Y entonces, ¿para qué la compraste si la tienes ahí y no la usas? Y digo, después digo, mira, ¿sabes qué? Cógete la cámara, préndela y empieza a hacer un maquillaje. Este, espero que salga bien, porque como les iba diciendo, no tengo nada ahora en la cabeza. Y pues, bueno, a comenzar. Y bueno, ya ahora con la paleta en la mano, viendo estos colores preciosos. Sigo sin saber qué hacer. La verdad, se los juro. Pero, vamos a empezar pues con este de acá. Con este color de acá, que se llama... Experiencia. Perdón. Se llama Experiencia. Es que lo pone en inglés y tenía que traducirlo. Y no es que se me dé demasiado bien el inglés. Bueno, vamos comenzando poniendo este color aquí en la cuenca. Como les iba diciendo, sigo sin saber qué maquillaje hacer. Porque, pues la verdad, no les voy a mentir. No se me viene nada, nada a la cabeza. Y no sé qué vaya a salir de este maquillaje. Espero que algo bonito, que les guste. Como que no... Como que no pinta mucho, ¿verdad? Este es uno de los colores que no me gusta tanto de esta paleta. Pero lo cogí para el... Siempre se me olvida cómo se le dice. Bueno, en fin. Yo compré esta paleta porque les dije que les... Le hice swatches. Y son varios, varios colores que me gustaron. Cómo funcionaron. Y por eso fue que la compré. También hay uno que otro que pues no me convence tanto. Pero la seguí con... La compré, perdón. Este, sigamos con el color chic. Este de acá. Este que está aquí. Este cafecito más oscuro un poquito. Y seguimos con lo mismo acá en la cuenca. Lo difuminamos. Lo más que... Lo más que podáis. Lo más que... Lo más que podáis. Así. Y otra cosa que no me gusta mucho en general de las paletas. Es cuando dejan ese... Ese polvo. No, la verdad es que no... No me gusta que dejen polvo. Porque siento que el producto se... Se desperdicia. Y no lo... Papá. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? Un momento, por favor. Bueno, ahora sí. Como pueden ver. Es así como voy. Hice... Un poquito fuera de cámara. Para no... Para no aburrirlos. Para no perder tanto tiempo. Después de este color de acá. Que dije que se llama... Que se llama Chic. Utilicé este... Que se llama Digi. Y después le puse... Le puse... Perdón. Le puse un poco de negro. De una de estas paletas. Que todo el mundo seguramente tiene una paleta normal y corriente. Lo que hice fue que le puse por acá un poquito de negro para que le dé un poquito más de profundidad al ojo. Ahora lo siguiente que voy a hacer... Y ahora lo siguiente es ponerle un poquito de corrector a esta parte de aquí de los ojos. Para limpiar y ponerle otro color. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, y ahora sí. Con los ojos difuminados y el corrector aplicado. Ahora viene la parte difícil porque no sé cuál de estos colores utilizar. La verdad me llama la atención este dorado de acá. Pero estaría yo, pues, como siempre en mi zona de confort. Y no sé. La verdad es que con lo que traigo ahora, no sé, como que no me gustaría utilizar otro color. Así que... Pues sí. Nos vamos a ir con el dorado. Déjenme coger una brucha. Voy a coger de acá el dorado. A ver cómo me pigmenta con la brocha. A ver. Pues la verdad... No pigmenta. Perdón. Los ruidos de afuera. Este, la verdad, no pigmenta mal. Se ve bien. Pero sí voy a probar con el dedo porque a mí me gusta llevarme estas sombras. ¡Wow! Miren esto. Se ve bonito, la verdad. A mí me gusta llevarme estas sombras con el dedo porque siento que me pigmentan mucho, mucho más. Y siento que el maquillaje se ve más, más bonito. Ay, casi me sacó, casi me sacó un ojo. Bueno. No se ve mal, ¿no? Ahora con el otro. Así. Bien. Vamos bien. Es que tengo uñas y no puedo poner bien la sombra con el dedo. Pero ahí vamos, intentándolo. Ay, perdón. Algo así es como, como va quedando. Ahora voy a coger la brocha y con el color de acá voy a empezar a darle tuquecitos y a difuminar esto de nuevo. Para que se vea muchísimo, muchísimo mejor. Y bueno, es así como vamos, como se va viendo este maquillaje. Estaba pensando si hacerle delineado o no. Y la verdad es que creo que no, no le voy a hacer delineado. Lo voy a dejar así. Le voy a poner unas pestañas postizas. Me voy a hacer las cejas. Esto lo voy a hacer fuera de cámara porque si no nos vamos a tardar un montón. Y yo no quiero que se me aburran. Así que nos vemos en un rato. Y bueno, ya lo último que hago es aplicarme el labial. Porque como podéis ver, yo ya tenía los labios contorneados. Lo hice fuera de cámara. Y ya lo final. Ahora solo me aplico el labial. Y ya está. Y bueno, como pueden ver, este es el resultado final. Espero y les haya gustado y lo hayan disfrutado. Y por qué no, espero y les sirva para alguna ocasión. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal y dejarme ese dedito arriba. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Adiós.